Hola profesor, hoy les vamos a presentar sobre el sistema cardiovascular y el efecto del volumen sobre la bomba. Siguiente. Los objetivos de nuestro experimento sobre los efectos del volumen en la bomba son introducir el experimento explicando las características principales del sistema cardiovascular, conocer cómo influye el volumen sobre el corazón, y diseñar nuestro experimento usando la simulación del laboratorio de mecánica de bombeo. Siguiente. El sistema cardiovascular. Este sistema está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos, una red de venas, arterias y capilares que administran oxígeno desde los pulmones a los tejidos de todo el cuerpo a través de la sangre gracias al bombeo del corazón. Los principios que gobiernan el fluido sanguíneo son las mismas leyes físicas que se aplican al flujo de líquido. A través de un sistema de tubos, en la mecánica de fluido, el flujo de un líquido a través de un tubo es directamente proporcional a la diferencia entre las presiones de los dos extremos del tubo, e inversamente proporcional a la resistencia del tubo. Siguiente. La resistencia es una medida del grado con el que el vaso sanguíneo obstaculiza o resiste el flujo de la sangre. Los factores principales que rigen la resistencia son el radio del vaso sanguíneo, la longitud del vaso sanguíneo y la viscosidad de la sangre. El radio, cuanto más pequeño es el radio del vaso sanguíneo, mayor es la resistencia, debido a la fricción entre la sangre y las paredes del vaso. Los depósitos de los lípidos pueden hacer disminuir el radio de una arteria, evitando que la sangre alcance el tejido coronario y dando como resultado un infarto de miocardio. La longitud. Cuanto mayor es la longitud del vaso, mayor es la resistencia, debido de nuevo a la fricción entre la sangre y las paredes del vaso. La longitud de los vasos sanguíneos de una persona solo cambia a medida que ésta crece. Y por último, la viscosidad de la sangre está determinada principalmente por el hemato-hematrocito. Cuanto más alto es el hematrocito, mayor es la viscosidad. La ecuación de Pesel expresa las relaciones entre la presión sanguínea, el radio del vaso, su longitud y la viscosidad de la sangre en un flujo sanguíneo laminar. Delta P es la diferencia de presión entre los extremos del vaso. R es el radio del vaso sanguíneo. Eta es la viscosidad y L es la longitud del vaso. Como podemos ver, es el radio del vaso sanguíneo lo que más afecta al flujo sanguíneo. Es por eso que el método principal para controlarlo es a través de la contracción o relajación del músculo liso que se encuentra en la túnica media de las arterias. Sinto. El corazón es el motor del sistema cardiovascular. Se encuentra justo en el centro izquierdo del pecho. Está dividido en un ventrículo izquierdo y derecho. Tiene paredes hechas de músculo que se contraen para bombear la sangre hacia los vasos sanguíneos y por todo el cuerpo. Los vasos sanguíneos están conformados por tres nombres claves. Las arterias que están encargadas de la distribución de la sangre oxigenada desde el corazón hacia los capilares del cuerpo. De las arterias ramificadas y pequeñas, nace el nombre de los capilares. A través de su delgadísima pared se lleva a cabo el intercambio de sustancias en los tejidos. Y tres, la vena. Tiene como función retornar la sangre poco oxigenada desde los capilares sanguíneos hacia el corazón para ser oxigenada nuevamente en el pulmón. La sangre es el contenido tejido líquido que circula por los vasos. Los componentes principales de la sangre son el oxígeno y nutrientes que son transportados a los tejidos. Además de los desechos que ya no necesita el cuerpo y que se transportan también a través de la circulación sistémica. Esta es la que hemos estado hablando. Luego tenemos la circulación pulmonar. Esta moviliza la sangre desoxigenada desde el corazón entre las arterias pulmonares y los vasos sanguíneos más pequeños hacia los pulmones. Lugar donde la hemoglobina de las células o glóbulos rojos libera dióxido de carbono y recoge oxígeno como parte del intercambio gaseoso de la respiración. Luego la sangre oxigenada regresa al corazón. En este experimento se va a utilizar un simulador en donde se van a probar los efectos del volumen sobre la bomba que es el corazón. En el simulador va a tener el recipiente. De la izquierda va a tener sangre proveniente de los pulmones, la bomba que hace nuestro corazón y la derecha va a ser la sangre que se guiará al resto del organismo. En este experimento se necesita, primero que nada, ajustar el volumen citérico a 10 mililitros. Siguiente. En el simulador hay que fijar ciertas condiciones. En el caso de la presión, del recipiente a la izquierda, 40 mililitros mercurio. En el recipiente central, la 120 mililitros mercurio. Y en la derecha, 80 mililitros mercurio. El radio de ambos tubos debe ser de 3 mililitros y hay que fijar el número de la tierra máximo a 10. Siguiente. Con las condiciones ya dadas, se pulsa sobre la opción bombea automático donde dice autopump. Después de que se hayan aproximado 10 latidos, recipiente a la derecha, la ventana de flujo y frecuencia mostrará los resultados experimentales. Hay que aumentar el volumen citérico en incremento de 10 mililitros. Y repetir el experimento hasta que se haya alcanzado máximo del volumen citérico de 120 mililitros. Todos estos resultados se graficarán y van a estar representados también en una tabla. Siguiente. Aquí están una serie de preguntas. En la primera, mientras se incrementa el volumen citérico, la frecuencia del bombeo disminuye. La respuesta de la segunda es que la frecuencia del bombeo aumentaría si se disminuye el volumen citérico. En la tercera, la frecuencia del bombeo podría aumentar hasta la presencia de muchas sangres que tienen que ser bombeadas. En la cuarta, si la válvula del corazón no funciona bien, puede ocurrir que la sangre fluya en sentido contrario o que impida el flujo sanguíneo. En estos casos, puede ocasionar infecciones, infartos o enfermedades o lesiones del corazón. Entonces, como conclusión, tenemos que comprendimos el sistema cardiovascular y sus funciones principales. También pudimos conocer el efecto que tiene sobre el volumen en el corazón. Y también logramos usar la simulación para comprender el funcionamiento del sistema cardiovascular. Gracias. Gracias.